Comenzamos el vídeo con un gato hermoso, con un gatito hermoso Comenzamos el vídeo con este tierno gatito londinense, este es mi último día acá en Londres y tengo planeado lo siguiente, acá en Londres la verdad es que hay demasiadas cosas que hacer, hay muchos museos que visitar así que tienen que administrar bien su tiempo y priorizar yo quiero ir el día de hoy y a ver si tengo tiempo, a ver si me da el tiempo, quiero ir al Madame Tussain que es el museo de cera de la ciudad, quiero ir a ver la placa de Alfred Hitchcock el famoso director de la placa que indica dónde él vivió, de qué año a qué año, también quiero hacer lo mismo con Charles Chaplin, quiero ver la placa de su casa y por último quiero ir también al museo natural, si yo tuviera más tiempo iría por ejemplo a la casa museo del escritor Oscar Wilde iría a algún museo de Charles Dickens, iría tal vez también al museo, he visto que hay uno a uno de Jack el estripador, entonces acá hay muchos lugares a dónde ir así que ustedes tienen que organizarse y ver qué quieren ver ¿no? entonces por ejemplo yo quería ver cosas de los Beatles pero pueden ir a ver por ejemplo cosas de Queen, cosas de los Rolling Stones, cosas de Dahu, hay mucha cultura y muchos museos dedicados a la música. Como ya les dije esos son los cuatro lugares que estoy priorizando yo para conocer el día de hoy, además tengo amigos que viven acá que no veo hace tiempo así que tengo que darme un tiempo para ellos y si me da tiempo ir a algún otro lugar más. No puedo decir que el agua es potable en toda Europa pero sí en todos los países a los que he ido el agua, si se puede beber sin ningún problema de grifo. En el caso de Londres es tal cual, ustedes no tienen que comprar agua embotellada ni nada, solamente tomar agua de grifo de frente y listo. No soy experto en Londres pero me he dado cuenta que una buena recomendación es que si van a alquilar un Airbnb cuando vengan busquen un lugar cerca a la línea Victoria, es la línea azul, es una línea que conecta muy bien la ciudad. La línea Victoria está muy bien conectada, puedes llegar directo al centro, te bajas en la estación Greens Park y vas por la avenida Piccadeli, la avenida Piccadeli es una gran avenida, hay muchos edificios, muchas cosas para hacer y también pueden ir directo al famoso barrio de Soho. En el barrio de Soho hay mucha vía nocturna, hay muchos lugares para ir, después de venir por acá voy a irme para allá. Cerca al Madame Toussaint que está por acá, hay una estatua a Sherlock Holmes. He tenido un problema, como ya les comenté en un vídeo anterior, me robaron hace unos días acá en Londres la billetera en el underground, en el subte y perdí todo. Perdí el cash, perdí mis tarjetas de crédito, perdí mi NIE español, perdí todo lo que tenía en la billetera. Felizmente me prestaron algo de dinero, me dieron una tarjeta de débito, pero no tengo suficiente dinero para pagar la entrada al Madame Toussaint. O sea, lo tengo en cash, pero no tengo dinero suficiente para pagarlo con mi tarjeta de débito. Entonces, eso me da pie a decirles que en muchos lugares solamente les van a aceptar tarjetas de crédito o de débito. Es una tendencia, en España por ejemplo, uno tiene dos opciones, pagar con tarjeta de débito o crédito o cash, pero en otros países como Suecia, Suiza, ya casi nadie acepta cash, solamente es tarjeta. Y acá en Londres hay muchos lugares en donde solamente vas a poder pagar con tarjeta para ingresar. Ojo, tengan en cuenta esto, por favor. Y ojo, tengan mucho cuidado con los carteristas, no importa si estén en Londres, si tengan esa sensación de seguridad, que está bien tenerla, pero hay que tener mucho cuidado porque aunque estés en Londres, igual te puede pasar. Bueno, para aprovechar el tiempo, vamos rápido al Museo de Historia Natural. Amigos, lo bueno es que la entrada a este museo es gratuito. Y es un museo enorme y miren con qué nos reciben. Este es el famoso Dodó. Es un ave que existió hace mucho tiempo, que se caracterizaba porque era muy dócil, muy amable, muy cercano. Y bueno, cuando el ser humano lo conoció, lo terminó extinguiendo porque no se defendían. Y al final lo casaban para comérselos. Y bueno, vamos. Este museo es impresionante de acá como el bueno como el gran, como el buen Charles El escalete de un dodo Esta es la zona de los dinosaurios ¡Gracias! El Museo de Historia Natural es asombroso Cuando vengan tienen que venir a este lugar y al frente tienen el Museo Victoria al que no voy a ir pero prometo que para la próxima vez que venga a Londres voy a venir sí o sí Los dos museos son gratis así que no se los pierdan No había visto Esta es la fachada Esta es la fachada del Museo Natural ¡Es hermosa! La casa de Hitchcock quedaba a 10 cuadras del Museo Natural Este es el barrio de Kingston muy cerca al Palacio de Kingston y donde hay un parque gigante para esto en todo Londres hay muchos palacios y muchos parques que hay que visitar Súper emocionado ya estoy llegando acá a la casa en donde vivió el famoso director de cine londinense de cine británico Alfred Hitchcock a ver dónde está vi la placa a lo lejos creo que es acá puede ser acá es esta la casa Hitchcock vivió acá desde 1926 a 1939 en serio este viaje ha sido momento tras momento de visitar lugares icónicos y para mí estar acá es uff no tiene palabras es como el otro video que hice sobre el Abbey Road y el Apple Studio uff es una locura es súper emocionante estar acá yo he sido un fan soy un fan del cine en general y de Alfred Hitchcock en particular he visto creo que he visto todas sus películas así que para mí es súper emocionante estar acá solo pensar que Hitchcock llegaba acá y entraba a su casa que miedo esas placas azules son muy famosas aquí en Londres porque te indican que en el lugar en donde están pasó algo alguien nació ahí alguien importante vivió ahí o algo importante sucedió entonces estén muy atentos cuando caminen por las calles de Londres y chequen a ver si tal vez se encuentran con alguna de estas y resulta que es alguien muy importante para sus vidas como me ha sucedido a mí y 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 voy a hacer algo que no hice ayer que es ir a la casa en donde vivió Charles Chaplin y Charles Chaplin vivió acá en esta casa vivió dos años desde 1908 a 1910 el actor y director nació en 1889 y murió en 1977 también como me pasó con Hitchcock ayer me es muy emocionante estar acá y bueno amigos este es mi último día acá en londres ya me regreso para madrid déjenme en los comentarios que tal les ha parecido la cámara que tal les ha parecido el vídeo que tal les ha parecido el audio como ya les dije ahora estoy usando otra cámara no estoy usando la gopro y creo que en los próximos viajes voy a utilizar las dos cámaras porque como ya les comentaba lo bueno de la gopro es ese gran angular que me permite ver todo el paisaje en cambio con esta cámara o por lo menos con este lente la imagen se restringe y creo que sería bueno jugar con ambas posibilidades últimas impresiones de esta ciudad me ha parecido una ciudad impresionante impactante con muchas cosas para hacer muy estimulante la gente es muy amable definitivamente voy a regresar a esta ciudad porque siento que he dejado de hacer varias cosas he dejado varias cosas que hacer en el tintero si les gustó el vídeo ponganle like y compartan nos vemos